Mientras vamos haciendo camino a la celebración del jubileo de los 25 años de la obra de María, nos encontramos con el séptimo día de nuestra reflexión, que nos ayuda a adentrarnos en la espiritualidad del carisma de esta obra. María aparece en medio de nosotros como una presencia servicial. María, dice el texto de Lucas 1.59, se quedó unos tres meses con Isabel y después volvió a su casa. María comunica la capacidad de donarse en gratuidad, en servicio. No es una declamación de principios lo que ella dice, sino una demostración concreta que brota de un encuentro que ha tenido con Dios a través del ángel. En este caso particular, elocuente gesto de entrega y de servicio a su prima Isabel, que está de parto. Ella fue a la casa de Isabel para servirla con humildad y con sencillez. Me quiero detener en todos y en cada uno de los voluntarios y servidores de la obra que son reflejo de este versículo que acabamos de proclamar. El Papa Francisco dice, La santidad es parresía, es audacia, es empuje que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús vino a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Estas palabras nos permiten caminar y servir de ese Francisco con esta actitud llena de coraje que suscita el Espíritu Santo en los apóstoles y los lleva a anunciar a Jesús. Que la parresía, la libertad, la audacia, la decisión y la determinación gana el corazón del voluntariado de la obra de María en clave de servicio. Madre, que al contemplarte podamos dejarnos habitar por la presencia de la buena noticia de la que estás embarazada y así en cada momento ser para el hermano. Mirada tierna que descubra la belleza escondida. Palabra de esperanza donde hay vacío de sentido. Compañía de consuelo en el agobio y en el dolor. Mano extendida que invita a levantarse y a ponerse en camino. Abrazo cálido que cubra y reciba al herido. María, que tu presencia cobije y acompañe la formación de los niños por nacer y de los niños que se nos confían. Abra horizonte para los jóvenes. Una y pacifique las familias y cuide la fragilidad de los ancianos. Madre, que nuestra voz anuncie, no temas, la paz esté contigo y que tu obra en nosotros sea el hogar donde cada uno pueda descansar y un pie que peregrine hasta donde el Espíritu nos quiera llevar. María, contemplándote sentimos el llamado a renovar la consagración bautismal en el carisma que Dios inspira en esta obra. María de Guadalupe, ruega por nosotros.